Hey muy buenos amigos que tal como están espero que estén muy pero muy bien No se olviden que el reto de hoy es darle like con la rodilla Tienen que dejar su hermoso like con una rodilla Espero puedan cumplir este reto ahora si empecemos Mi mamá no le abras la puerta a nadie Mi mamá tocando la puerta Yo Muy pronto marca Lacoste, Nye, Puma y Adidas Yo corriéndose al camión de basura porque se lo olvidó llevarme Cuando mi familia empieza a toser Cuando le estás contando algo a tu mamá y te acuerdas que ella no sabe que estuviste en ese lugar A mi no me importa morir esta noche Me puedo ir ya chicos Tener el delicioso tres veces al día evitará el coronavirus Híjole creo que voy a morir entonces Hijo como vemos que eres un pervertido te vamos a llevar con la psicóloga Y está buena ese muchacho Bueno tú estás pendejo que hijo Peruanos confíen en nuestro sistema de salud Por cierto noticias noticiosas El coronavirus ya llegó al Perú En ese momento Cel sintió el verdadero terror Wey No Hola maestro Hoy en la clase de Pepe enseña Vamos a hacer una máscara anti coronavirus Los materiales Una tijera Dos botellas chiquitas Un bidón Ahora yo que hago con esta mierda Los pasos Agarra las dos botellas Corta el bidón en los dos costados Y mete las botellas Y listo amigo ya está Mira queda re fachero Opinión de los consumidores Macri Buenarda rey Le doy un 9 Solsi Pérez Ay muy linda Combina con el vestido Coscu Na 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 Muy buen Argo Fuerte Aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? El coronavirus Ya está afectando A nuestros mejores futbolistas Parece que le hubieran Entrado Dislexia man Puta que asco Regálale a tu esposa Y a tu amante El mismo perfume Así no se dará cuenta Que le estás engañando Ponte verga Cabeza, rodillo, mulos y cadera ¿Qué? Nada Qué imbécil ¿Quién hace el delicioso Y le canta Cabeza, rodillo, mulos y cadera Las mujeres pueden quedar embarazadas En piscinas Si los hombres Ellacú En el agua Aseguró Una alta autoridad médica Creo que yo nací así Compas Al pedo Mi vecino se separó Entonces Fue culpa de la pileta Una vez el colegio Me llevó a volar cometas Y fuimos a un lugar Que quedaba algo lejos Ya cuando estábamos Devolviéndonos Todos estábamos Cansados Y el profesor de matemáticas Se quedó dormido Y entonces Empezó a gritar Verónica Ah Oh sí Verónica Ah sí Verónica Todos nos estábamos matando De la risa Todavía lo molestamos Con su Verónica Y él se pone muy rojo Y no dice nada Pero ¿Quién se sueña así? Man, re turbio Esta perra está loca Una vez Le reclamé a mi esposo Que no ensuciara tanta ropa Y me dijo ¿De qué te quejas? Si lava la máquina No tú Pasaron los días Y me reclama Que no tenía ropa Y le dije Ve reclámale a tu máquina Yo no lavo Y se enojó Alan, ¿qué pendeja besiste? Es verdad cabrón Lave su ropa No le creas compadre Así le dijeron a mi hermano Y ahora estoy lleno de sobrinos Alguien robó mi bolso Yo sé quién fue Fue él Yo no fui Miren, no traigo nada Hasta hacen meme con las estadmas Man, re turbio los memeros Amor, no te pongas celoso Solamente es mi ginecólogo El ginecólogo No mames Está tan bueno Que hasta yo quisiera tener panocha Ay, el amor Cuando despiertas a las 7 de la mañana Y entrabas a las 7 de la mañana Wey No Porque el pegamento se pega todo Menos al interior de su envase Cuando odias más a las personas Que a los virus O es tonta O odia a las personas A nadie le importa Residente Música René 2,7 millones de visitas Hace 15 horas Oficial video Papá Hijo, ¿por qué lloras tan fuerte? Es que es muy sad la música, hermano ¿Qué te impide estar con la persona que te gusta? Su marido Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo ¿Quién se iba a imaginar que la causa de nuestra muerte sería Mad en China? Es que es cierto Multimillonario negocio farmacéutico detrás del coronavirus Raúl Rodolfo Abdus Khan Ingeniero bioquímico de Kármala Laboratorios creador del coronavirus Amigos Este es un hombre Hijo de puta Ya cabrón, hable bien ¿Y tu esposa es brava? Pues sicario secuestran a su marido Y ella secuestra a la madre del narco en Guerrero ¿Qué pedo con esta mujer? Yo también quiero una novia así, man Para que me pegue todas las noches Amor, llevo un día de retraso El compa Cuando no encuentras pastillas del día siguiente en ninguna farmacia Amor, ¿estás ocupada? Para ti nunca, baby ¿Qué pedo? Las mujeres sí son machas Mi ropero Ah, pero mi silla Ya eres gay Tranquila, la gente se pone hermosa después de los 15 Yo con 16 Tienes razón lo que dice Pobre cosita fea Voy a salir adelante con la ayuda del señor El señor Venga, what the fuck Veamos como que esto no lo hemos visto, ¿vale? Borradlo de vuestra mente Nunca ha existido Mira mamá este video Vamos a fumar mola Aguantando 25 centímetros Porque mi mamá crió una guerrera No una debilucha A ver, a ver ¿Qué pasó? Yo aquí esperando a que se vaya el marido Este muchacho me llena de orgullo Quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Yo haciendo 7 kills seguidas Soy tremendo Soy muy loco Soy tremendo El director de la escuela Cuando terminas de hacer el delicioso Y buscas tus calzones Madre mía chavales El que encuentre mis calzones Se gana 10 pesitos XD Puta, qué ofertón ¿Qué sientes por ella? Todo menos la pierna La brutalidad del suceso No sé si podrá resistir más Cuando mi hijo me pregunte Cómo nació Se los diré con emojis Mi manera es la manera De los dioses Y por qué el niño salió rubio ¿Verdad? ¿Por qué salió rubio? ¿Por qué salió rubio? Yo salí negro Sí, salí ¡Suscríbete al canal!